¡Bien! ¡Bien! A ver, la señora que trae la niña, pase. Muy bien. Todos, dale, dale, dale. ¡Bien! Dale, 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 no pierdas el vino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres, y tu tiempo se acabó. Todos rápidamente, dale, dale, dale. Ya le diste una. Ya le diste dos. ¡Bien!